Porque no creo que el pueblo de México, ciudadano, tenga un enorme interés por volcarse a las urnas a elegir. Enorme. 90% están de acuerdo en el poder judicial, reforma y 80% dijeron que irían a una elección. Enorme. La gente está, de veras, tiene hambre y sed de justicia. La gente está hasta las orejas. Yo he estado comentando hoy. La gente está, de veras, tiene hambre. Que le faltan. Siendo que eso es una facultad que le corresponde al Senado de México y no que ordene un juez. Pues llega al Senado de México porque hay que recordar que la secretaria de Gobernación mete una denuncia, mete una petición de juicio político a este juez para que vaya a la Cámara de Diputados. Y también el Tribunal Electoral mete una demanda penal en contra de este juez. Pues ya llegó ese problema al Senado de México. Vamos a escuchar al diputado de Morena donde lo lleva a tribuna. Y también vamos a ir a este video donde Fernández Noroña le da una paliza a José Cárdenas, chayotero de la derecha, incondicional del PRI y el PAN, que siempre está en contra de la transformación, siempre está en contra del presidente López Obrador. Amigos y amigas, vamos a ir primero a este video del diputado Fernández Noroña. En el caso de los jueces... Es donde interviene el partido político, Gerardo. Allí intervienen los partidos políticos. No, ahí interviene la representación del pueblo en el Congreso. Donde Morena es mayoría. A ver, mira qué simpático. O sea, cuando el presidente proponía una terna de ministros de la Corte, no te preocupaba que interesaban que participaran los partidos políticos. Te parecía correcto. Y los ministros allí iban. Cedillo mandó once a dedo, los eligieron el PRI y el PAN y no te pareció que fueran los partidos políticos los que intervenían y te pareció muy bien. Pero ahora que van a ir a votación, no te parece bien que el Senado de la República, la Cámara de Senadores, decida. Yo te doy inclusive garantía de que los que propongan, los que propongan el Poder Judicial y Moque no pasen. Correcto, correcto. Es evidente que van a cubrir el perfil. A ver, yo como... Y los jueces, ¿de dónde vamos a sacar los juzgadores? Pues en buena parte del actual Poder Judicial y Moque. Claro, y ahí va a estar la carga, la carga como en su momento la tuvo el PRI, la tuvo el PAN, ahora la tiene morena. Eso nos queda muy claro. No, porque son los que ya están. Son los que tienen experiencia. A ver, hoy intervino un juez federal. Sí. No recuerdo el nombre. A mí me pareció muy buena su intervención. No está a favor de la reforma. Pero lo que él dijo que ha sido como juez, si lo que dijo es cierto, yo ahí lo dije, que yo votaría por él. Porque me parece un hombre probo. Habría que ver sus sentencias. Pero me parece un hombre que debe ser juzgador si lo que dice se sostiene con sus hechos. ¿De dónde los vamos a sacar, hombre? A ver, te voy a poner otro ejemplo. El presidente ha propuesto cuatro ministros de la Corte. Todos fueron cotados por la derecha. En la pasada legislatura elegimos cuatro consejeros electorales para el INE. Todos votaron todo el tiempo en contra nuestra. Si no es cierto que nosotros tampoco tenemos cuadros. O sea, nosotros no hemos sido gobierno. Apenas llevamos este gobierno. Y no tenemos, a veces, los perfiles para estas cosas tan especializadas. Porque estos se han formado al cobijo del PRI y el PAN. Pues también eso es un hecho. No los vas a sacar de Marte. Lo que va a pasar es que el pueblo va a tener el control. Que si un juez hace tropelías, pues en seis años no lo reeligen. O quizás antes lo sancionan si hizo alguna cosa grave. Eso es lo que va a suceder. Porque el órgano de supervisión, de vicinancia y de sanción también va a ser elegido. Y si quieren seguir en esa tarea, ser reelegidos, pues tienen que hacerla bien. Entonces, es el pueblo, no somos nosotros. Porque además, así como hoy somos mayores, mañana podemos no serla. Y cada seis años eligen jueces y puede ser que los que digan que estaban con nosotros los dejen fuera y elijan jueces de otra posición. Bueno, habrá mucho tema porque falta tiempo, faltan más foros, falta más discusión, faltan más argumentos y sobre todo orientación. Porque no creo que el pueblo de México, ciudadano, tenga un enorme interés por volcarse a las urnas a elegir. No, hombre, no me vengas con cuentos. Reforma y 80% dijeron que irían a una elección. Enorme. La gente está, de veras, que tiene hambre y sed de justicia. La gente está hasta las orejas. Yo he estado comentando hoy que en mis videocharlas de 6 a 7, ya, la reforma, hagan la reforma. Claro, quédense, cabrones, que es hasta septiembre, no se puede antes. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a Senado de México. Vamos a escuchar al diputado Robledo, donde expone el caso de este juez, de Norma Piña, de nombre Rodrigo de la Pesa, que inclusive ha hecho mancuerna con el juez Pablo Fierro, que votaron en contra de las reformas del presidente López Obrador, tiraron la reforma eléctrica, con eso favoreciendo a la empresa Iberdrola. Amigos, vamos a ir a esta participación del diputado Robledo. Muchas gracias, presidenta, senadora, compañeras y compañeros de esta comisión. Hace unos días mencionaba yo que no hay en la Constitución una disposición que vincule la propuesta electoral con el candidato ganador convertido en gobernante, o con la legislatura que alcance una mayoría para realizar un programa de gobierno. Tenemos la idea de que la plataforma electoral de los candidatos, sobre todo la presidencia de la República, debe llegar a convertirse en la base del Plan Nacional de Desarrollo del Estado mexicano. Ahora, aún sin esa disposición, consideramos que hay un mandato vinculante para hacer una reforma al Poder Judicial. Cuando menos a una parte muy importante del Poder Judicial, pero la iniciativa del presidente está alimentada con 34 iniciativas más de legisladores que han propuesto cosas, les decía también hace unos días, equivalentes o similares o cercanas a esas proposiciones principales de modificar el sistema de elección de los miembros de la Judicatura, empezando con los ministros. Ante esa propuesta de reforma, se han, como sabemos en esta Comisión Permanente, reabierto los diálogos en una tercera fase de consultas, cuyos ensayos están empezando a producir una gran difusión sobre el tema en todo el país. Como saben, hasta el día de ayer hemos hecho tres. Y en el primero sucedió algo inédito, porque los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron a un recinto parlamentario a dar sus opiniones y escuchar a los representantes de los legisladores. Que yo sepa, que yo recuerde y que yo conozca históricamente, no ha habido un acto similar. Ahí, en el fondo de la cuestión, lo que dijeron es, respeten la carrera judicial y los derechos de los trabajadores. Eso no quiero decir nada que vaya a malinterpretar ni a ofender a nadie, pero es implícitamente la aceptación de un mandamiento muy importante de carácter popular. Y nos ocuparemos de ver cómo se cumple con ese mandamiento, convertido en propuesta de reforma a la Constitución. En el segundo, igual, se propone una modificación de diferente forma de los órganos del Poder Judicial, pero también la carrera judicial está en manos, está en la preocupación de todas las personas del Poder Judicial y de los legisladores también. Y en la última, aceptando que la austeridad republicana debe ser una política institucional de un Estado como el nuestro con gran desigualdad social, el reclamo ha sido reiterado de respeto a los derechos de los trabajadores. Y en eso yo creo que somos anuentes todos. Viene el siguiente, en donde se va a tocar de fondo lo que para nosotros es el punto crucial de una reforma al Poder Judicial, la forma en que resuelve. Los medios de control de la Constitución, legales y constitucionales, ahí tenemos una muy importante discusión y contrastantes puntos de vista con los miembros del Poder Judicial del país, del federal principalmente, forma y alcance de hecho. Pero luego en Guadalajara, y aquí me detengo, vamos a ocuparnos de ver la repercusión de dividir al actual Consejo de la Judicatura en Tribunal Disciplinario y órgano de Administración. Y sobre esto último, quiero mencionar el asunto que ha causado una gran contrariedad entre muchos sectores y que es la decisión de un juez de amparo de recibir una demanda de una organización no gubernamental aduciendo interés legítimo para ordenarle perentoriamente al Tribunal Electoral que haga o no haga con sus decisiones en determinado sentido. No es cualquier cosa la intromisión de un juez de amparo en un órgano con otra competencia. Lo he hecho muchas veces con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Pero ahora ese tribunal llegó a tal contrariedad que inmediatamente dijo no es obedecible esa resolución porque no tienes competencia y abrió una denuncia a juicio político igual que el Ministerio de la Política Interior del Poder Ejecutivo en México. Concluyo para decirles, si me lo permite, señora Presidenta, que independientemente de las repercusiones de esa falta tan atrabancada de un juez de amparo de entrometerse así, creo que nos debe servir, no es una equivocación sutil de la competencia. Ese rato decía yo que es algo así tan burdo como que un juez penal admite una demanda de divorcio. Y es algo diametralmente claro, perdón, totalmente claro de que no puede tener competencia en materia electoral ningún juez de amparo. ¿Por qué lo hace? Los motivos de las resoluciones, no el sentido de la resolución, debe ser también estudio para que delineemos el alcance y la competencia de todo lo que puede hacer el futuro órgano de disciplina judicial. Este es un buen ejemplo para ponerse a estudiar. No revocar las resoluciones, pero sí averiguar más allá de la comisión de un delito o de una falta administrativa grave de un juzgador los motivos que tiene para resolver en determinado sentido. Es un tema que abre otra etapa a la discusión y platiquemos con franqueza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Aplausos. 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 Aplausos.